Me están dando ganas de comer fiambre, bailar, volar un barrilete, en fin, y disfrutar con la familia. Ir a ver a los cielos también, es válido, es válido. Bueno, queremos mencionarles que en estos momentos tenemos imágenes en vivo de lo que está sucediendo en Zumpango, Zacatepeque, en este festival cultural de lo que refleja los barriletes gigantes. En esta ocasión son completamente distintos a otros años, porque normalmente podíamos observar cientos y cientos de personas. Las imágenes que tenemos en pantalla en estos instantes, Diana, corresponden a lo que está sucediendo en estos momentos en vivo, en este festival de barriletes gigantes, pero ahora en su modalidad virtual. Mira, qué alegre. Esto es el festival virtual de barriletes 2021. Miren qué colorido, por supuesto, las personas utilizando la mascarilla de bioseguridad, respetando directamente también un distanciamiento físico para poder observar los barriletes. Y lo mejor es que usted, a través de un clic, puede seguir esta transmisión de este colorido festival de barriletes 2021. Acompañado de la marimba y, por supuesto, toda la celebración, mucha pina se está reflejando esta actividad que se espera que no muera, al contrario, se espera que continúe, pero en esta ocasión con las medidas de bioseguridad. Conversaba yo precisamente el fin de semana con los organizadores de este festival y nos mencionaban que hay algunos reglamentos muy importantes y uno de ellos que solamente pueden participar personas en este festival oriundos de la localidad. No permiten que lleguen de otras regiones con los barriletes y Diana. Son distintos grupos y por cada grupo es un número reducido de participantes. Para terminar de armar el barrilete, los que son de demostración para ubicarlos donde tienen que ser y los que van a ser elevados al cielo, pues se necesita cierta cantidad de gente. Depende del tamaño de cada uno, pero imagínate, para que sean elevados, para que sean volados, pueden ser hasta de 7 metros de diámetro gigantes. ¿Te imaginas eso, Gadiel? 7 metros de diámetro. Y lo que tú mencionas, unos elaboran directamente para demostración. Solo los arman con 6 meses de anticipación. Tú que estuviste conversando con los organizadores también más de cerca. De verdad es una tradición que une a toda la familia, Gadiel. Se hacen patrones con muchos meses de anticipación a base de cartón. Luego estos son trasladados a papel de china, tengo entendido. Empiezan a jugar y lo más importante es que cada barrilete no son colores pegados al azar. Todos tienen un concepto. Realmente cada uno de ellos tiene un mensaje y además son una obra de arte porque reflejan un tema en específico y van elaborados cada uno de los detalles. Lo mencionabas en algunos instantes. Ahí podemos observar todos los colores, las líneas, los claroscuros. Todos son papel de china pegado. No hay marcador, no hay pinturas, no hay nada. Las bases y las reglas son solamente papel de china. Algo muy similar a lo que pasa con el desfile de las rosas, que solamente pueden ser flores o pueden ser algún tipo de semillas. Todo natural. No pueden permitir otro elemento. Algo similar pasa con los barriletes gigantes de Zumpango y Santiago Zacatepeques, que realmente son obras de arte y estarán, pues usted observándolo a través de las redes sociales, que estará de manera virtual en esta ocasión. Por favor, lo invitamos para que a través de la tecnología usted se conecte con esas tradiciones guatemaltecas. Ya se lo mencionamos. Sé que muchas personas querrán reunirse con sus seres queridos. Lo más recomendable es que no, debido a la pandemia del COVID-19. Pero usted agarre ese teléfono celular, haga una videollamada, comparta con sus seres queridos desde cualquier parte del país y además, conéctese con estas actividades. De hecho, varias municipalidades, Gadiel, que tienen actividades muy precisas el Día de Todos los Santos, están haciendo esas transmisiones, incluso desde los cementerios de cada localidad. Han preparado actividades especiales para que los guatemaltecos se sientan conectados con esas tradiciones y que de verdad se sienta ese fervor guatemalteco y nos sintamos tan orgullosos de haber nacido en esta patria bendita. Diana, y si seguimos las medidas de bioseguridad, todo este proceso esperamos que en el año 2022 la situación cambie. Recordemos que el año 2020 y el año 2021, completamente golpeados por el tema de la pandemia del COVID-19 que ha hecho estragos, se ha llevado víctimas y no queremos que suban la cantidad de víctimas mortales. Por eso se están siguiendo cada una de estas medidas. Y si lo hacemos de esta manera, en el año 2022, esperamos, podría estar todos ubicados en estos lugares masivos. Así es, Gadiel. Tenemos esa esperanza. Por favor, cuidémonos. Además, hay que recordar que ya con esto se abre por completo todas las actividades de fin de año. La recomendación es que tratemos de no reunirnos todos. Nosotros queremos que de verdad el año termine con la familia completa, Gadiel. Lo hablábamos a lo largo de nuestro programa, de este informativo, de cómo muchas personas lamentablemente fallecieron por el COVID-19 durante estos últimos meses. Esto también nos hace entrar en reflexión, analizar y sobre todo darle el verdadero sentido a la vida. Por favor, cuidémonos. Queremos que a final de año la familia esté completa y que entonces nos estemos preparando para que en el 2022 ya puedan irse retomando todas las actividades de forma presencial, tomarnos fotografías con toda la familia. En fin, por favor, recuerde que usted es lo más importante. Y si usted está preparando el fiambre, el ingrediente más importante es el amor de familia. El amor de familia, realmente las emociones, los sentimientos y los momentos más especiales se viven alrededor de la mesa de la familia. Los olores, los colores, la degustación de cada uno de los platillos juntos hace realmente ese valor tan importante, tan especial, que como guatemaltecos no debemos olvidar. Y mira, Diana, en estos últimos años la tecnología ha venido a separar muchísimo a las personas, pero si más seguimos manteniendo la unión, platicar con nuestros seres queridos y, por supuesto, tener esta cercanía. Este día tan importante, el Día de Todos los Santos, que pues muchos, pues íbamos a ver a los cementerios. Este año está completamente cerrado. En vez de ir a ver los cementerios, ve a sus seres queridos, hábleles una videollamada, momentos, está hecha la vida. Y en vez de celebrar a los que ya no están, disfrute a los que sí están. Así es, en vida, en vida se hace todo. Así que a disfrutar del fiambre, del mollete, del chilacayote en dulce. Pues eso nos faltó. Sí, nos faltaron todas esas tradiciones. Hoy se vale, hoy se vale mover un poquito la dieta y darnos ese permiso de disfrutar esos platillos únicos de la temporada. Y por supuesto, sonreírle a cada momento de la vida.